No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida en cosas de fortuna o en cosas del amor porque si apuestas una vez y pierdes la partida hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oro o pel si apuestas al amor, cuantas traiciones cuantas tristezas, cuantos desengaños te quedas cuando el amor se aleja como en las noches negras, sin luna y sin estrellas amigo, cuanto tienes, cuanto vales principio de la actual filosofía amigo, no arriesgues la partida tomemos este trago, brindemos por la vida brindemos por la vida, pues todo es oro o pel si apuestas al amor, cuantas traiciones cuantas tristezas, cuantos desengaños te quedas cuando el amor se aleja como en las noches negras, sin luna y sin estrellas amigo, cuanto tienes, cuanto vales principio de la actual filosofía amigo, no arriesgues la partida tomemos este trago, brindemos por la vida brindemos por la vida, pues todo es oro o pel brindemos por la vida, pues todo es oro o pel brindemos por la vida, pues todo es oro o pel